Séptima batalla, Jaws vs Bucky Jaws vs Bucky Namastías, tío. ¡Abañales en waterboles! ¡Túñe tú, escú! ¡Abañales en orden en la chis! ¡Grabén mi puerta de bici, marocita! ¡Córe! ¡Salve una ropita! ¡Déjame la ropita! ¡Se quiera echada muy mal de amarrona! ¡Déjame la boca a tuelo, léven! ¡Chau! ¡Aprende! ¡Vale! ¡Buenza! ¡Gracias por el apoyo que te salen! ¡Jau! ¡Fuera! ¡Aprende! ¡Córe! ¡Jau! ¡Aprende! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!